Móvil de emergencias El informe indica que las ahora capturadas Fueron encontradas en poder de varios envoltorios con polvo blanco Supuesta cocaína Asimismo tenían en su poder dinero en efectivo Según las autoridades producto del ilícito Luego que los agentes las ubicaron y las arrestaron En el sector La Cantera Fueron llevadas de inmediato a la Fiscalía de turno Esta madrugada las autoridades Continuaban con el procedimiento legal en su contra Por el delito que se les acusa Anoche en la morgue del Ministerio Público Familiares reclamaron el cadáver De un hombre que fue asesinado en Yuscarán, el Paraíso El fallecido fue identificado como Richard Edgardo Hernández Romero De 40 años El reporte policial indica que el hombre perdió la vida Producto de heridas con arma blanca Su cadáver había ingresado a la morgue judicial de Tegucigalpa Para los estudios médicos legales Anoche con mucho pesar su pariente reclamaron el cuerpo Para su velatorio y brindarle cristiana sepultura En las próximas horas Agentes de la Policía Nacional Preventiva Reportaron anoche La recuperación de una motocicleta En Comayagüela Según el relato policial Luego que se recibió la alerta del robo Se desplazó varios equipos a la zona Logrando ubicar la motocicleta En movimiento De inmediato comenzó una fuerte persecución Según la policía Logrando que sospechosos la dejaran tirada En el sector de la Colonia La Fuente Cayó un reporte de la Central de Comunicaciones Que una motocicleta a la altura de la Colonia El Country Había sido robada Por lo que de inmediato Los señores autoridades de la UMEG número 2 Desplazaron todas las RPM Y todas las motorizadas Para darle un efectivo cumplimiento A lo que era la denuncia que estaba cayendo Como a eso de las 20, 30 horas La motocicleta Ya fue recuperada Mediante la labor policial Que desempeñamos Fue encontrada a la altura De la Colonia La Fuente Entre otras acciones La Policía Nacional reportó anoche La detención de varias personas Por diferentes faltas Durante la madrugada Continuaban los patrullajes de rutina En distintos barrios Y colonias de la capital Un hombre fue reportado muerto anoche En el Hospital Escuela A causa de un accidente de tránsito El fallecido fue identificado Como José Antonio Hernández De 67 años El reporte establece Que el sexagenario Sufrió un accidente de tránsito Y fue llevado al Hospital Escuela Lamentablemente Perdió la batalla por la vida Y fue reportado clínicamente muerto Su cadáver fue ingresado A la morgue del Ministerio Público Para los estudios legales al cuerpo Y ahora más tarde Entregarlo A sus parientes Continúa en los fríos depósitos De la morgue judicial El cadáver del hombre Que fue abatido a tiros Por la policía Al interior de tránsito En Tegucigalpa Ángel Salvador Ortiz Almendares De 28 años Era originario y residente En el barrio El Bosque De esta capital Créame Anodadado con lo que pasó Con lo que sucedió con él No sé por qué motivo Hizo eso Él realmente Estamos en shock Pues como le había explicado Anteriormente A él hace como unos 8 o 9 años Tenía un problema De esquizofrenia Y no sé Como le digo Él no tenía que enojarse O hacer alguna tontera Para que no No se transforman En esa persona Porque Que fue lo que era el tránsito Y pues a él Le quitarlo únicamente Y todo eso Él estaba bien Estuvo 8 años tranquilo Él tuvo su negocio Puso su Compró su motito Y todo Trabajó Y todo eso Y no sé Si fue lo que Detonó La 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 Que tuvo La molestia No sé Si fue que le hicieron Una infracción O algo Y él Detonó en eso No sé Remédame Tis Almendares Fue atacado a tiro Por las fuerzas policiales Cuando amenazaba Con matar A una mujer policía En las propias instalaciones De la Dirección Nacional De Validad Y Transporte Con las imágenes De Alejandro Aguilar Y el apoyo De Francisco Javier Quirós Y en nombre De todo un equipo En turno Para HCH Les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias